Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren vamos a seguir platicando sobre la degradación del amor masculino, pero hoy nos acompañará Javier Carrasco. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren, un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que Ellas Quieren y hoy seguimos con el tema de la semana que es la degradación del amor masculino y hoy tenemos aquí a la voz masculina del programa, no de la estación, del programa de lo que ellas quieren y le doy la bienvenida y entramos directo en materia. Me quedaron ayer algunas preguntitas que vamos a ir tomando el día de hoy para responder, comentarios que nos hicieron vía WhatsApp, pero le voy a dar nuestras vías de contacto también para que se comunique con nosotros. 3122-4200-3122-4266. Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Nuestro WhatsApp, 3318-807641. Y le recuerdo que usted puede vernos y escucharnos también a través de internet en nuestra plataforma, www.zona3.mx. En Facebook, que ya lo tengo aquí abierto. Usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y bueno, Javo, muy buenos días. Oye, temón, temón. Y luego con un caballero aquí. Creo que mañana también. No estoy cierta si mañana le toca a José Luis, pero bueno, me puse el tema exactamente cuando vienen los hombres. La degradación del amor masculino. De haber sabido no vengo. A ver, platícame qué has platicado. Mira, hemos estado platicando cómo la selección de pareja, digo, esto es en hombres y en mujeres, pero hablando específicamente de los caballeros, porque el programa va para ellos, es cómo la selección de pareja tiene que ver mucho con el estereotipo aprendido de padre-hombre, hombre proveedor, hombre autoritario, hombre violento, hombre, ¿no? Y la relación de pareja es como la madre y cómo hay una escisión ahí entre la madre buena, la santa, la intocable, que a veces ponemos a la esposa, la madre de nuestros hijos ahí, pero con ella no podemos tener relaciones sexuales. Y la madre, la mujer fácil, la sexuada, con la que sí podemos tener. Y el día de ayer estábamos comentando cómo muchas veces en el principio de la relación, cuando todavía no somos padres, el hombre tiene un muy buen rendimiento sexual. Pero en el momento que la mujer se convierte en madre, como que ahí ya hay como un freak para muchos hombres, no digo que para todos, para muchos hombres, en donde muchos durante el embarazo ya no las tocan a las mujeres, porque está esta parte de cómo voy a tocar a una mujer sagrada o santa, es como ahí no podría yo, ¿no? Por esta decisión. Y cómo dentro de la conquista se le ha dejado a los hombres, de verdad, toda la tarea de conquista y a las mujeres de seducción. Esto es lo que vamos a tocar. Porque hay la degradación. ¿No? Sí, bueno, porque al final, si de lo que hablamos es de elección de pareja, vamos, desde la perspectiva de simbología y la vida cotidiana, tenemos tres parámetros fundamentales. Hemos dado hasta conferencias de eso, en donde hay un primer punto que es la polaridad, ¿no? Esa, la atracción física electromagnética de dos cuerpos. Pero luego está el amor, es decir, la resonancia que tienes con otras personas y ese deseo de que el bien de otra persona. Muy bien. Pero luego viene el proyecto de vida. Y el proyecto de vida ya es cómo es que a través del código de pareja hacemos una pareja. Y cómo es que tú, a través de ti, yo puedo llegar al centro de mi ser, ¿no? La verdadera pareja que es a donde me inclina. Pero eso vamos, eso vamos a la pauta de oro. Pero, ¿qué pasa? Pues sí, que normalmente ni siquiera tomamos conciencia de que no nomás es polaridad. Sí, de que no nomás me gusta. O de que no nomás es amor. Y que no tenemos nada en común más que atracción física. Pero, posteriormente, sí tenemos esa influencia tan importante que le llamamos a lo que es la tradición modicultura. Y que se nos va taladrando de a poco, se nos va permeando en nuestra forma de pensar. En nuestro, realmente, la actitud que tenemos frente a la pareja o la actitud que tenemos por el concepto hombre. Y sí, el hombre tiene esa, como le llamaste, carga social, de ser el proveedor, de ser el chacho chicho de la película sexualmente, de ser el que le provoque o el que le cause, gracias a él, el orgasmo a una mujer. Entonces, hay como una presión muy culturalizada de lo que el hombre debe hacer. Entonces, el deber ser nos tiene como muy castrados, muy esclavizados. Y en eso hay hombres que truenan. No hay hombres que simplemente, así como fui educado de una manera muy militar, bueno, pues también puedo hacer la contraparte. En lugar de yo militarizar mis relaciones, las hago bien relajadas. O en lugar de yo me fugo. O lo que sea. Entonces, cada persona es un universo de cómo es que la sociedad exige, premia, castiga, dependiendo de cómo te comportas en relación a sus estereotipos. Entonces, es un hombre, lo hemos dicho en otros programas, bueno, pues sí, anda buscando en otros lados, pero ya se está minimizando eso, pero todavía mucha gente, muchas esposas hasta se sienten orgullosas de que el marido por ahí anda haciendo lo que yo no le doy, ¿no? Y otras no. No, hombre, yo qué orgullosa. Están con el control en la mano. Claro. Están con la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya dependiendo de cada circunstancia específica, de cada introducción de los signos de la tradición, modicultura que yo metí y cómo los he elaborado y proyectado, bueno, pues es lo que yo creo que soy. Al final eso es lo que creo que soy como hombre y es lo que a lo mejor, si yo creo que no soy suficientemente bueno, si yo creo que nunca es suficiente con lo que hago bueno, pues esta es lo que yo llamaría degradación, ¿no? Es decir, en donde lo que hago, por más que haga, no es suficiente, porque económicamente no tengo el dinero de los más ricos del país, porque sexualmente mi vieja no me pela, porque no sé qué. Entonces, no te fijas en lo que sí tienes en la relación, no te fijas en lo que sí tienes tú contigo, entonces estás degradado, pero ¿quién te degrada tú a ti? Ajá, exacto. Ese es el tema de siempre, pero ¿qué tienes que tomar conciencia? Pues que no lo agarraste de gratis, pues no culpes a la gente, no culpes a tu papá, a tu mamá, simplemente fueron los protagonistas que te ayudaron a pensar como piensas, que te ayudaron a autoexigirte lo que te autoexiges como hombre. Y por supuesto, no es casualidad que escogieras una pareja que te ayudé a confirmar eso, pues, a que trabajes eso. Exactamente. Ayer estaba yo comentando, Javier, como muchos, y también sucede en las mujeres, digo, no, esto no es exclusivo. Idéntico. Claro. Ni siquiera diferente. Claro. Es como, ¿por qué siempre me tocan mujeres autoritarias? O ¿por qué siempre me tocan mujeres que me van a poner el cuerno? O ¿por qué siempre me tocan mujeres que no hacen nada? Que se la viven, hay nada más esperando como con la manita estirada para, o exigentes, o pidiéndome más de lo que yo realmente puedo dar. Y yo les decía, bueno, no es que te toquen, no es que te salió en una bolsa de papas, y más si tienes dos, tres parejas, o tu historia amorosa está plagada de este tipo de relaciones, que es lo que está pasando contigo, ¿no? Ayer me gustó mucho un comentario que hizo uno de nuestros radioescuchas en donde decía, porque bueno, dije yo algo, no me acuerdo ni siquiera qué dije, pero bueno, ya sabes que inmediatamente salieron así como los hombres en la defensa. Esto es tu forma. Es mi forma. Y me decía, y decía un caballero, decía, necesitamos estar más abiertos a revisar nuestra, este, lo nuestro pues, porque generalmente es afuera el problema, ¿no? Pues con todo eso lo hablan los libros de este Sinaí, ¿no? El Sergio. De Sergio Sinaí, sí. Habla mucho de la masculinidad, entonces, y es algo olvidado, lo dice Sergio, ¿no? Algo que los hombres hemos olvidado, esa masculinidad de nosotros. Sí, sí. Sea como, como aprendido de, bueno, pues de lo que me van legando, ¿no? Este papá, el abuelo. Vamos a una breve pausa comercial, le recuerdo nuestras vías, 3318-8076-41, nuestro WhatsApp, y teléfonos 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticia, personal, arroba Alicia Soltero, y en Facebook me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. Muchísimas gracias, terminación 0227, dice que está lista para aprender y comprender. Dice, me interesa el tema de esta semana, me gustaría participar por el CD Irma Leticia García de León. Ya estás anotada, Irma, y gracias por recordármelo. El viernes, producción, prepara para usted un CD con formato MP3 de la compilación de todos los programas de la semana. Si usted quiere participar en este CD, lo único que tiene que hacer es a través de nuestras redes sociales, hashtag CD Alicia, o comunicarse a nuestras líneas telefónicas o a Facebook, o este, para que usted participe, pero por favor, póngame su nombre completo. Dice, ok, a ver, se ha publicado por Facebook que faltan voluntarios para empacar, pero como me comunico, me interesa ayudar, ¿podría proporcionar el número de la Cruz Roja? Ahorita que me lo pasen y con mucho gusto te lo, te lo, este, te lo paso. Dice, pudieras comentar el título y autor del libro que acaban de mencionar, uno de Sergio. No, es que hay varios. Sergio Sinai tiene, tiene varios títulos. Por ejemplo, está... El amor a los cuarenta. El amor a los cuarenta. Ahora que viene la feria del libro, a ver si los puedes conseguir. Otro, Esta noche no querida, también es bastante bueno. Y hay uno excelente que se llama La masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica. Nada más, dame, por favor, tu nombre completo para poderte anotar, ¿de acuerdo? Para el CD. Y bueno, estábamos hablando de cómo el mismo hombre es el que va degradando este amor, ¿no? El que va propiciando esa... Esa relación, porque al final, él es el que se siente mal. Sí. Alguien te puede decir, oye, tú, yo creo que tú eres así, 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 ya. Eso lo crees tú. Pero cuando lo asumes, o sea, te dicen y lo crees, bueno, entonces tú eres el que crees eso. Tú crees que eres el que te degradas. Este, por ejemplo, el concepto de mandilón, ¿no? Ese concepto de mandilón donde, ah, eres muy mandilón, ¿no? Y es la carrilla natural entre dos, entre dos hombres o entre un grupito de amigos, ¿no? Ya llegó el mandilón, ¿no? O el más mandilón, porque luego hay niveles. Mandilón chiquito, mandilón... Plus. 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 Ajá. Entonces, y como que cada quien tiene su noción de mandilónismo, pues si hay una intolerancia a lo que se supone que yo hago es normal, ¿no? La noción de... No comprendemos que cada persona concibe a su pareja de una manera diferente a mí. Entonces, si tú nunca sales, mandilón. Si tú sales mucho, un hijo de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿dónde es la justa media? Pues tienes que comprender que la única justa media es la que tú crees de ti. Sí. No es que... Si tú te metes juicios a ti, es que si hago esto, me van a decir mandilón. Si hago lo otro. Entonces, estás esclavizado a lo que digan los demás. Estás esclavizado a que los demás digan si estás degradado como hombre o no. Ajá. Porque le haces demasiado caso. Que sí, todos tenemos la misma influencia, ¿no? Si todos nacimos en una ciudad o en un país con unas tradiciones más o menos parecidas, clases sociales más o menos igual, Bueno, pues tenemos una resonancia normalmente con esa moda, con esa tradición, con esa cultura que nos obliga o nos auto obligamos a comportarnos de cierta forma. Y cuando nosotros le hacemos caso a todo el mundo, como decía mi abuelo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, este siempre cae y se no es suficiente porque a alguien no le va a parecer algo. Sí. Porque es muy contradictoria la cultura. Pero fíjate, Javier, que yo creo que los cuates tienen una gran influencia en los hombres, sí. Sí, claro. Pero el papá, el papá es determinante, ¿eh? El papá, ayer nos comentaba un caballero, decía que le había costado trabajo porque él colabora con su esposa, que hacen como un equipo, pero que le ha costado mucho trabajo y no me acuerdo muy bien, pero así como el enfrentarse con su padre, porque su padre era de tiempos añejos, de hueso colorado machista, ¿no? Y uno de los, yo creo que uno de los grandes conflictos de muchos caballeros es romper este patrón aprendido de un papá con, porque así lo aprendió a él. Y a veces no aprendido nada más, a veces exigido. Y a veces exigido. Y a veces por la madre, no nomás el padre. Ah, sí, porque en eso somos bravas. ¿Cómo es posible, mi hijito? Aquí no levantabas ni un calcetín y allá ve, ve que bien mueves el trapeador, ¿no? De veras, es cuando tú ves a tu hijo trapeando cuando en casa no hacía nada, si entras en biochoc, te voy a decir, ¿eh? Y es así como, ¿ah? A ver, ¿qué pasó aquí? Pero calladita te ves más bonita, ¿no? Es así como, bueno, pues esos son acuerdos entre ellos. Y no se le cae los anillos y colabora. Pero sí es, yo creo que esto es algo realmente fuerte para los caballeros. Yo ayer les decía algo y me gustaría que tú dieras tu opinión. Yo decía, bueno, es que cuando yo estoy bajo la tutela de papá, es cuando soy niño. Cuando yo no me atrevo a decirle no a papá, es cuando soy niño, porque tengo que obedecerlo. Una parte de ser hombre es apartarme de papá y de todos los mandatos de papá. De la casa, de hecho. Y poder soportar el que a papá no le guste. Y lo mismo sucede con las mujeres. Pero aquí, el que a papá no le guste, pues es lo que a mí me convierte en un patriarca también de mi clan. Es que al final del día, la adolescencia, ese código de la adolescencia que a veces nos cuesta mucho trabajo comprender. Es precisamente la gran oportunidad que tiene el ser humano para desprenderse de sus padres. Para desprenderse de, inclusive, de sus amigos y de su primer amor y todo. ¿Qué significa desprenderse? Que le aproveche todas las experiencias que ha vivido con la madre, con el padre, con los amigos. Y se integre él como responsable de sí mismo, de su vida. Cuando alguien no se responsabiliza de su vida, cuando alguien no se responsabiliza de sus emociones, cuando alguien no se responsabiliza, inclusive económicamente, depende de otra persona. O sea, económicamente, o emocionalmente, o en decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves, como decimos nosotros en simbología, el eterno adolescente. En donde estás pidiendo afuera que te den lo que tú no te das. Claro. Entonces, y oye, ¿por qué haces? Es que tú no me apoyas. Es que tú no me quieres. Es que tú no me has dicho nada. No me has hablado por teléfono. Entonces, le volteamos la, le cobramos la vida al que esté enfrente. Entonces, eso es cuando pasa. Tú estás con tu padre y estás bajo su tutela o su régimen militar. Y, pero a veces tienes 40 años y sigues bajo la tutela. A ver, ¿qué pasó contigo? ¿A qué horas te vas a responsabilidad de tu vida? Claro. Entonces, sigues haciendo lo que tu papá dice, trabajando con tu papá dice. Escogiendo el tipo de mujer que a tu papá le parezca, etcétera, pues. Pero eso es algo que si no es de una manera tan fuerte como la acabo de mencionar, sí, indirecta. Sí. O sea, tú ya trabajas en no sé qué, ya estudiaste, todo, pero tu papá siempre. Yo conozco muchas personas que, por ejemplo, antes de ver si van a andar con una novia o no, van y se la llevan a su casa a ver qué dicen de ella. Sí. Claro, para que le dé la palomita. A ver si mi papá o mi mamá o mis hermanos o no vaya a ser que la vean así medio rarona, mejor no. Y es porque dependen totalmente de ese escrutinio que hace la familia, o en este caso, como lo mencionas en este corte, del papá. Entonces, si no tiene palomita del papá, mejor no andan, porque es como una carga que no se liberan al responsabilizarse ellos. Y luego el papá muere, el papá se va, pero ese padre introyectado lo siguen cargando de una manera impresionante. De esto, lo comentamos regresando del corte. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Mejora el conocimiento de ti mismo, amplía tu visión y decide tu misión en la vida. Mándanos un WhatsApp con tus dudas y comentarios al 3318-8076-41. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren, y decíamos, sí, romper ese mandato del padre en vida es difícil. Pero una vez que ya no está, se podría pensar qué fácil es, que no. Es más difícil. Es más difícil todavía. Por la honra. Sí, exactamente. Es un condicionamiento. Exactamente. Con mucha losa. Por la lealtad al padre, cómo yo voy a romper esta parte, ¿no? Aunque no me funcione, aunque no me funcione. Si a mi papá no le gustaba que yo me saliera temprano de la fábrica, no me salgo ahora que ya no está cuando tú dices, ya puedo salir. No, ahí estás trabajando hasta deshoras. Es un deber ser. Porque ese legado, ¿no? Qué difícil. Mira, me dice, aquí está. Gracias, Rubén. Ayer el comentario de él dice, creo que la visión de nosotros los hombres necesitamos más apertura. Y el conflicto lo tenemos nosotros. La mayoría de las mujeres es muy fácil tenerlas con nosotros toda la vida sexualmente. Y sí, es de los dos, pero hay que dialogarlo siempre con nuestra pareja. Ese es el comentario de ayer. Y hoy dice, yo creo que los patrones de los hombres son los que dejan la mamá. Y ahí hay que ver si los rompe. De los dos, de los dos, ¿eh? Porque, a ver, papá es hombre, yo soy como papá, yo soy hombre. Sí. O yo soy hombre, yo soy como papá. Sin negar que nuestro principal punto de fricción es resolver la hueá abandono de nuestra madre, ¿sí? O sea, es hombre o mujer, tu madre es tu madre, ¿no? Pero, sí, por supuesto, pero ya en la parte de masculinidad, sí, el hombre, el ejemplo que se te dio, la forma en que se supone que te sentiste querido o la forma en que se relacionaban tus padres, pues, claro que tiene una influencia en el inconsciente muy alta, muy alta. Oye, y luego ese, bueno, que eso fue lo que yo te enseñé, ¿no? No. La frase, bueno, hijo, ¿qué fue eso lo que yo te enseñé, verdad? Bueno, la frase, si tu papá viviera. Si tu padre viviera, hijo. Entonces, sí, sí nos condiciona, la verdad es que nos pone realmente una losa en nuestra espalda del deber ser como se supone que debe ser. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, no te da posibilidades a voltear tu cabeza y decidir por ti tu vida. Sí. Entonces, es el gran reto de romper el paradigma. Mira, tenemos participación de el día de ayer. Dice, buenas tardes, soy Patty, tengo 40 años, tengo un pretendiente que tiene 15 años menor que yo. Ay, yo le dije que eso es imposible y que biológicamente estamos muy desfasados. Pero él insiste, es un buen hombre, pero sé que eso es muy difícil. Sí, me podría orientar, pues, hazle caso a tu corazón, ¿eh? Yo creo que el asunto de la edad es realmente relativo, pero cuando ya es una generación de por medio. Dos. Dos generaciones de por medio, pues sí, creo que él está buscando no a una mujer. Y si tú lo respondieras, tampoco estarías buscando a un hombre, ¿no? Y sí, en efecto, biológicamente estamos muy desfasados aquí en esta relación. Dice, yo no soy psicóloga, pero creo que tiene toda la razón. Mi esposo siempre dice que soy como su madre. Ah, esto va a esto, te pongo en contexto. Que cuando la mujer, el hombre muchas veces convierte a la mujer en su madre o en su hija. Y cuando la mujer accede a esta conversión, porque aquí para el juego se requieren dos, pues entonces el hombre va a salir a buscar una mujer a la calle, porque no se puede mantener una vida sexual o una vida de pareja con la madre o con la representante de la madre o con la hija. Y entonces ahí es cuando definitivamente se rompe este vínculo de pareja porque se ha convertido, estoy tomando un papel que no me corresponde. Y lo peor del caso es que las mujeres, esto lo agrego hoy, es que las mujeres a veces competimos con la suegra cuando no hay grado de competencia. No tiene por qué haber, o con las hijas, porque no tiene por qué haber una, estamos en sillitas diferentes, ¿no? Dice mi esposo, dice, siempre me dice que soy como su madre, que lo único que me interesa es el dinero. Y eso lo dice porque su mamá lo mandó a trabajar y le quitaba el dinero que ganaba y me ve como ella, igual, él me da el dinero, no hay necesidad de quitárselo. Ok, este, si nosotros consideramos un punto muy importante, que casi siempre, no podemos hablar que el 100%, pero vamos a escoger los hombres a una mujer, si no tu madre, la antítesis de tu madre, y si no tu madre, con características muy significativas de tu madre, vamos, cuando lo descubres, pues, vea, acéptalo, nada más descúbrelo y acéptalo, pero es muy común, vamos dejando lo que es muy común que tu esposo, pareja, novia, se parezca a tu madre, o sea, pero no es para que se lo achaques, no es para, es la oportunidad de aprendizaje de los ciclos que no cerraste con tu madre, te está poniendo la vida un espejo para que los aprendas, la vida te está poniendo un espejo para que digas, ah, mira, entonces ya el vínculo de pareja se vuelve ese, o sea, te pareces a mi madre, pero no eres mi madre, entonces ya puedo tener relaciones sexuales contigo, porque no eres mi madre, o no eres el arquetipo femenino que me crió, entonces eso, y esos comentarios, pues, luego duelen mucho porque nos metemos a la lealtad más fuerte. Así es. Entonces, este, si tú lo, lo, lo dices, o lo comentas, o lo reclamas desde un nivel muy bajo, pues, en ese, a ese nivel te van a contestar, entonces ve con tu. Sí, claro. Ah, ya sabes a dónde con tu madre, ¿no? Ajá. Entonces, nomás es saber, cuando nosotros, en lugar de juzgar con un juicio de valor, si está bueno, si está malo, si es verdad, si es mentira, si está bonito, si está feo, simplemente vemos las cosas sin juzgarlas, como un observador contemplativo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿de dónde? Nosotros mismos. Lo que yo le estoy reclamando a alguien, le estoy reclamando a mí. Si yo estoy enjuiciando a alguien, me lo estoy enjuiciando a mí. Entonces, cuando yo comprendo eso, le doy un salto a la relación. Y es muy importante eso. Eres igualita a mi madre. Sí, pero no eres mi madre. Claro. Y aparte, yo te elegí. No eres mi madre. Así es. Entonces, y lo más seguro es que me elegiste, y yo te elegí por eso. Porque yo también a ti te voy a representar a alguien. Entonces, es tu oportunidad y mi oportunidad de crecer en este tema, de elevar mi nivel de conciencia contigo. Entonces, la solución no es que me quede yo contigo. La solución no es que me aleje de ti. La solución es qué emoción sustenta la acción que voy a hacer. Y si va a ser de paz o no va a ser de paz. Y si va a ser con aprendizaje o con comprensión o no. Porque luego, mejor me voy, porque ya me di cuenta que eres con mi madre. Y carquita repetida. No, y que llevo siete esposas iguales, que nomás hay mujeres como mi madre. Entonces, sí, así es lo que pasa. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. Muchísimas gracias. Terminación 9159 dice, Ahora entiendo de dónde sale lo del padre proveedor. Participo por el CD. Muy bien. Oscar Aguilar, ya estás apuntado. Dice, pienso que cada mujer debe de decidir qué papel quiere tomar. Pues podemos ponernos en papel de mamá y germana. Es nuestra responsabilidad de ponernos en el lugar que queremos ser bien. Dice, a ver, alguien me preguntaba que qué pasaba cuando se crecía sin la figura paterna. Dice, se creces en la figura de un padre. En este caso, que se toma como referencia para elegir a la pareja. Soy mujer de 37 años y me doy cuenta que me relaciono con hombres donde siempre ocupó el segundo lugar. Mi primer pareja era alcohólico. ¿Ocupó o ocupó? No sé. Y mi actual pareja tiene, porque tiene acento en la O, por eso dije ocupó. Mi actual pareja tiene hijas de su primer matrimonio. ¿Qué patrón puede haber tomado si no crecí con una figura paterna? Buenísimo el programa. Bueno, mira, para todas aquellas, porque esta pregunta se repite mucho. ¿Y qué sucede cuando, este, dice, Alicia y compañía, ¿y qué pasa con los que crecen sin padre? Nos preguntan también, ¿no? Mario Robles. Mire, nosotros tenemos el padre biológico y tenemos un padre introyectado que es el que nos cuenta la mamá. Por eso es súper importante no manchar la imagen del padre. Súper importante. El padre tiene una función psicológica, de verdad, que la mamá no la puede dar. La mamá nos va a dar una confianza básica, pero el sentido de valía es responsabilidad del padre. Y esta es la aportación. No crea que el papá nada más sirve para los mandaditos y para proveer la casa. Es, el padre es el que va a dar el sentido de valía tanto a hombres como a mujeres. Cuando se crece sin padre, el rol masculino, que es muy diferente a la figura paterna, el rol masculino lo va a aprender del abuelo, del tío, del padrino, del maestro, pero lo que proporciona el padre, este, pues va a quedar ahí sin, ¿no? No hay, no hay sustituto. En la paternidad no, no acepta suplentes. Ahí esta parte va a quedar hueca y más o menos va a compensarla el padre introyectado que tenemos, aunque, porque aunque no esté presente, es, hubo un papá, ¿no? Hubo alguien que, que fue el que, de alguna manera, fecundó. ¿Y qué es lo que mamá nos platica de ese padre, ¿no? ¿Cómo era? Porque ese es el padre introyectado que tenemos todos. Tú tienes a tu papá biológico, lo conoces, pero también tienes la imagen que tu madre te ha platicado de ese padre. Ahora, cuando no está y no hay manera de compararlo, y esto se descubre en la adultez, cuando decimos, híjole, mi mamá me decía tantas cosas de mi papá y ahora que soy grande y que lo trato, no es lo que mi mamá me contaba. Y tengo un coraje espantoso con mi mamá porque me privó de todos estos años de estar con mi padre porque le tenía miedo o porque estaba yo enojado con él o porque, por eso es tan importante cuidar esa imagen del padre. Digo, el pleito fue entre tú y yo cuando nos divorciamos, ¿por qué embarramos a los hijos ahí, no? Claro. Es muy importante considerar, pero también muy alentador saber que si lo identificas y tomas conciencia de eso, pues lo puedes darle la vuelta a la campana, pues a través de una consulta, a través de un proceso terapéutico, pero el problema es que no nos damos cuenta ni siquiera que tenemos ese conflicto interior con nuestra figura paterna o con nuestro conflicto de valía. Entonces, por eso, casi en todos los biodecodificaciones, casi todos los síntomas de enfermedad parten de una desvalorización de la persona. Yo me desvalorizo como masculino, entonces al desvalorizarme como masculino, si es la parte sexual, pues ahí están los problemas de la próstata y otras cosas. Si es una desvalorización del carácter afectivo, bueno, pues tienes otro tipo de síntomas biológicos, entonces, pero mucho tiene que ver con esa valía que no tuviste o que no tuviste acceso y que la proyectas ya de grande, ¿no? Entonces, cuando no nos hagamos mucha coba nosotros mismos con nosotros mismos, si proyectas hoy algo, aunque no recuerdes el origen, lo tienes que elaborar, lo tienes que trabajarlo, lo tienes que darle la vuelta a tu actitud frente a esos hechos. O sea, si tú no cambias tu actitud frente a los hechos que te están ocasionando conflicto, pues vas a seguir con el conflicto si no es con esta pareja con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, o con cualquier persona que se te ponga a tu alrededor. El conflicto es tú contigo, ¿quién lo tienes que resolver? Tú. ¿Cómo? Date cuenta primero que lo tienes, acéptalo y haz lo que tengas que hacer. Sí. Fíjate que cuando los niños, cuando ven el exterior, sobre todo con respecto a los padres, tenemos tres formas. Uno, niego lo que veo. Claro. Digo, no es verdad, ¿no? Niego lo que veo. Otro, reprimo lo que siento y me adapto. Entonces, pero lo que se niega no se cura. Ángeles Walder, mi maestra, dice, el milagro no es sanar, el milagro es hacer el cambio. cuando nosotros hacemos el cambio, podemos sanar y no únicamente nuestro cuerpo, sino también sanar este aspecto de mi relación con mi padre o mi relación con mi madre. En las mujeres siempre hablamos de la relación madre-hija, lo importante que es sanar la relación con la madre, pero también el hombre tendrá que sanar su relación con su padre, aunque ya no esté, porque sanar la relación no es ir con papá y decirle. Y aquí sí podemos aseverar esto. No puedes cambiar los hechos, pero sí lo que significan para ti. Sí puedes cambiar el proceso de significación o la actitud que tienes frente a los hechos. Eso sí lo puedes cambiar tú, el día que quieras, el instante que quieras. Tú puedes cambiar tu pasado en el presente si transformas lo que significaban esos mismos hechos. Sí, lo que decía me encantaría que pudiéramos cerrar con esta frase que tú has mencionado muchas veces de Poncho que decía si no eres tú ¿quién? Si no es ahora ¿cuándo? Si no es con amor ¿cómo? ¿no? Es porque pues les toca. Déjame, veo que tenemos por aquí, a ver si me queda porque a veces quiero preguntarle en mi sistema familiar las mujeres hemos sido abusadas sexualmente por parientes cercanos fui abusada por dos de mis hermanos mi madre por uno de sus primos su hermana o sea mi tía también mi abuela también y mi bisabuela también ¿cómo puedo hacer para que mi hija no repita el patrón? No deseo venganza ni nada solo honrar lo que tengo que honrar y dejar de repetir esos patrones muy buena pregunta esto es un trabajo totalmente transgeneracional este es un trabajo transgeneracional y alguien en el árbol tendrá que venir a sanarlo y a lo mejor si tú te estás dando cuenta te va a tocar pero no es algo que yo te doy la receta por la radio y tú la aplicas es un trabajo personal ¿sí? pero sí por supuesto que se puede ya nos vamos a ver deja ver qué más tengo por aquí claro que sí ya estás participando Johanna Fabrizia ya estás participando para el CD de la semana muchísimas gracias Javo como siempre muy enriquecedor el programa con tu participación gracias al público por habernos acompañado y mañana en punto de las 11 de la mañana hora del centro tenemos una cita aquí en el 91.5 de FM mi nombre es Alicia Soltero hasta mañana si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero marque el triple tres cuatrocientos cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho o el treinta y tres cuarenta y cuatro cincuenta y ocho seis seis y